Ok, iniciamos nuestra hora de educación cultural y artística. Vamos a iniciar pues con la asistencia. Iniciamos. Álvarez. Presente. Arellano. Presente. Aspiazú. Presente. Bayas. Presente. Chérez. Presente. Ciales. De la Torre. Presente, Miss. Gómez. Herrera Aarón. Presente, Miss. Herrera José. Presente, Miss. Lucio. Presente. Martínez. Medina. Presente. Presente y Medina. Monroy. Presente. Moreira. ¿Me da permiso para ir a ver algo? rapidito, Mosquera. Ok. Presente, Miss. Ojediz. Presente. Pereira Pizarro. Presente, Pereira. Presente, Pizarro, Miss. Issaacra Ramírez. Ramírez. Presente, Miss. Issaacra. Presente. Rodríguez Jesús. Rodríguez Dante. Presente. Presente. Tircio. Toledo. Villamar. María. Presente. Presente, Tircio. Presente. Villamar. Llanes. Proceso. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra asignatura que nos corresponde. Vamos a trabajar educación cultural y artística. Sí, que brindan la cámara. Miss. Eka. Ok, creo que ya han sido dadas las indicaciones en su momento para cada uno de ustedes. No, vuelvo a repetir, cámara apagada, estudiante retirado de clase y no lo volvería a dejar ingresar por el día de hoy. Se va con menor puntaje hoy día en conducta. Muy bien, vamos a ver, hemos trabajado nosotros en base a lo que son nuestros, nuestras representaciones musicales, la construcción, arte, arte con dibujos, lo que son autorretratos, lo que son. Con frutas, mis arte con frutas. Arte con frutas, con materiales, dándole otras reutilizaciones. Con objetos reciclables. Muy bien, ahora vamos a ver un teatro. Retos sonores. Sombras. ¿Cómo es un teatro con sombras? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de un teatro? Mi y yo. Brisa Medina pide la palabra. Brisa, pide la palabra. Pide la palabra. Brisa, por favor. Brisa tiene la palabra en estos momentos. Vamos a ver. ¿Cómo sería, Brisa? Camis, mire. Esto es un dibujo. O sea, también hay dos maneras de hacer sombras. Hacer un dibujo normal y que se vea como que eso refleja en la mente y sale una sombra así. Como que le sale la sombra de la niña o que le está dibujando. O también no se puede ver la cara. Solo se ve como... Así como está en la foto de aquí, mi. ¿Qué más tienes pide la palabra? No se ve. ¿Cómo está haciendo la niña? No se le ve ni la cara ni nada. Y ahorita tú me pides pide la palabra. Voy a darle la palabra a Matías. Yo también pide la palabra. Yo pedí una quebrí. Yo voy a darle la palabra a Matías. Vamos a ver. A mí me viene a la mente un retrato así hecho ya, pero en vez de tener colores, solo tiene color blanco y negro. Y eso representa a la sombra, porque la sombra es representada con negro también. Ya, voy a escuchar a... A Jessly. A Jessly. A Jessly. Voy a escuchar a Jessly. Lo que yo entiendo por teatro de sombra es cuando unas personas están atrás de una... Como de una tela blanca y ahí tienen luz. Y ahí solo se nota la sombra de ellos y de lo que están haciendo. Mis, yo digo... Mis, ellos no quieren enseñar su cuerpo, solo una sombra. Muy bien. Veamos. El teatro de sombras. ¿A qué nos vamos a referir con esta destreza? Dylan, por favor lee la destreza. Observar cómo se proyecta la sombra corporal a la luz del día. Y explorar sus posibilidades y los efectos que pueden lograrse utilizando un foco ECA 3.2. Muy bien. Los efectos que pueden lograrse colocando un foco, es decir, dándole una iluminación distinta. Veamos. Nosotros tenemos unas representaciones, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de un teatro de sombras. Vamos a analizar y observar estas imágenes. Ya les pregunté qué conocían o qué interpretaban por un teatro de sombras. Voy a preguntarle a Tommy. Tommy, ¿qué ves en esta imagen? ¿Qué puedes observar en esta imagen? Puedo observar que hay dos padres, un niño y es como una cara. Los dos niños son como los ojos y esa roja, esa es la boca. Ya, muy bien. Y esa mano de los padres es como que son las cejas y el cuerpo. Los niños son como lágrimas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es que dice la palabra? Voy a escuchar a Jesús. ¿Qué ves en la otra imagen, Jesús? ¿Qué interpretas tú en la otra imagen? Unos gatos. Sí, yo quiero, yo quiero decir. ¿Qué más dice? ¿Qué más ves con esos gatos? ¿Cómo quieres decir la palabra? Yo soy con los gatos. Mira, si se da cuenta, si se da cuenta, si se da cuenta, es como que una sombra de mano. Voy a escuchar, muy bien. Voy a escuchar a Adila. Mira, yo veo como que la mamá gato y el hijo es como que se encuentran, como que se hayan separado. Así mismo tenemos en el oído. Así que no. Así que no. Así que no. Y se quieren abrazar. Yo quiero decirme. Jimmy, ¿qué más ves en la primera imagen? ¿Qué puedes ver? Yo veo. Ahora tenemos aquí en el tanto. Jimmy. Veo como que. Ah, yo soy un gato. Jimmy, gracias. Vamos a ver. Las sombras de las personas. Están haciendo las sombras de las personas. Yo sé, yo sé qué está haciendo. Yo vería de la, yo veo como una cara, en la primera imagen, como una cara de una señora y que tiene una boca, eso rojo es una boca. Y lo que están haciendo los padres es como una cara, el rostro. Ya, muy bien. Se puede interpretar de alguna manera, ¿verdad? Puedo decir que ahí hay dos personas que se ve que están como que protegiendo a sus hijos, haciéndolo como tapándolo de algo, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? Como de la lluvia. Correcto. Que al momento de que ellos, ¿verdad? Están tapando a sus hijos, también se ve con el fondo y la parte que está abajo, que forma como una boca, me da a visualizar un rostro. Correcto. Puedo decir que acá hay una representación de dos animales, donde hay un animal más grande que el otro gatito. Y este, pues, se ve, como decía Dylan, como que se encuentran, como que se unen y se van a relacionar. También se observa una mano, en este caso se ve la mano de la persona que está dándole, pues, movimiento a esa, a esa actora. Mira, si me veo, si me veo negro. ¿Personal? ¿Andes? Se me ve negro. Mis, en una de las imágenes está mal, vuelve la anterior. A cámara. Y vuelve la anterior. Es que me metan los negros, mis. Sí. Mis, mire. Sí, se te ve negro, ya. No te veo. Mis, y vuelve la anterior y verá que algo, algo hicieron mal en la foto. ¿Qué hicieron? Se le ve la mano, se le ve la mano, eso quiere decir. Eso fue lo que quería decir. Mira, hay una más, sí. Eso iba a decir. Es como parte de la representación que daría estilo a otra cosa, como que están señalando también algo, como que alguien los quiere atacar y ellos los quieren cubrir. Vamos a ver y vamos a leer. Una pregunta. Los orígenes, Fabiana. Este, este, yo tengo este de aquí disponible en mi casa, este en chofe para la lámpara. ¿Me sirve o no? Pero ahorita estamos en otra cosa, luego contesto esa pregunta, ¿sí? Los orígenes del teatro de sombras en la India y en la China. Este, este teatro de sombras se empezó a originar en estas partes. En la India después y en Indonesia, el titiritero de sombras era un hombre llamado Dalak. Era un artista sacerdote y al representar las epopeyas a través de las sombras entraba en contacto con el mundo superior y establecía el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas de la comunidad. Por otro lado, a través de los mitos tenía la función de educar y transmitir valores a los pueblos. En China nos cuenta una leyenda que el operador Wu Ti había perdido a su mujer Wang por la que sentía un profundo amor. Cae en una profunda tristeza. Entonces, aparece Shao Wong que se declara capaz de hacer revivir a la bella Wang. Coloca al emperador ante una tela tendida entre dos postes y sobre la cual hace aparecer una sombra de su bien amada. Habla con el emperador de recuerdos hasta que el emperador tira la tela y descubre que Shao Wong, agitando una figura de su mujer delante de una lámpara, comprende el montaje y entra en cólera. El teatro de sombras chino no es único de incorporar decorados, mobiliarios, plantas, palacios, animales reales o fantásticos. Y así el teatro de sombras se esparció por todo el mundo. Digo, este como en Karate Kimi, ahí aparece un teatro de sombras. Ajá, sí. Entonces, la representación de sombras, como lo decía, va una tela, un lienzo, que proyecta atrás una luz que al momento de reflejar esa imagen hacia la luz, esa se va a proyectar de otra manera y creará esa visualización ante el espectador que se encuentra. Antes, dime, Samantha. Yo conozco a otros que se hacen, se hacen con los albanos, la manaporte y así. Claro, muy bien. Se les pone cerca la luz, el pelito, el pajarito. Correcto, pero ¿a qué va? Adelante la luz, ¿verdad? Va adelante de una luz. Puede ser representado con sus manos, puede ser representado con su cuerpo, puede ser representado con alguna imagen. ¿Sí? Hay diferentes formas de este teatro. Veamos. Antecedentes. El origen del teatro de sombras se remonta a los tiempos del hombre prehistórico, cuando éste hacía sombra con sus manos, aquí está, y su cuerpo frente al fuego de las cavernas en la India y en China. El teatro de sombras llegó a Europa a través de las rutas de evangelización de los jesuitas. En 1972, perdón, 1772, Dominiki Serapin instala su teatro de sombras Versace, en el que se cosechó grandes éxitos. Así mismo, las compañías de funatumbulistas y cómicos italianos contribuyeron en una gran medida a difundir este tipo de teatro por toda Europa. En Europa, el teatro de sombras aparece en el siglo XVIII, en Francia, con la romántica fascinación de las siluetas negras, y vivió, perdón, y revivió a principios del siglo XX. En el Carabepte Chat Noy, o el teatro Serapin, es decir, se estuvo perdiendo, pero luego fue de nuevo revivado. A partir de las condiciones artísticas implicadas en el espectáculo, se ocupaban de representar historias en cuestión sobre esa, en la pantalla, haciendo uso de las manos y los cuerpos, o otros elementos. El teatro de sombras es un recurso mágico para contar historias, inventarlas o adaptarlas. Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de lectura, de selección, de reelaboración de textos, de dicción, de secuencias, de orden, además de un detallado trabajo con las manos. Si estamos hablando que vamos a representar este teatro de sombras con las manos, yo tengo que tener esa agilidad y esa destreza con las manos. El resultado del momento siempre es espectacular porque ante un espacio oscuro en el que dirige su vista un poco de luz y del que aparecen personajes con cosas que contarle inevitablemente inmudecen, es decir, llama la atención. El teatro de sombras es un espectáculo en el que se genera efectos ópticos a través de la sombra, realizados por un foco o una luz, una pantalla, y crean unas escenas e historias representativas como lo veíamos aquí. Niños representando sombras corporales, ¿verdad? Había una representación de los niños, pero forman un rostro. El teatro de sombras es una técnica que permite lograr en total expresión para los niños y niñas de una forma muy completa, además de ser gran facilitador para trabajar con otros, perdón, facilitar otros aspectos, ya que debido a su multidisciplinaridad se consigue en el alumno un desarrollo integral, es decir, desarrollamos más destreza porque si le toca hablar, su dicción, su interpretación, su expresión, su arte corporal, diferentes partes se trabajarían aquí. ¿Cuál es la importancia de este teatro? El teatro de sombras ayuda, va a copiar esa parte de ahí, el teatro de sombras ayuda a desarrollar sus habilidades creativas. Si los niños participan en la actividad, estaremos implicándolos en la creación de todo un proceso. Pueden colaborar aportando la historia, la caracterización de los personajes. Esto es muy importante ya que potencia su fantasía y imágenes. ¿Qué cosa hay que copiar? Ok, entonces, continuamos. Le doy dos minutitos para que copie este cuadrito de color rosadito. ¿Todo? La importancia del teatro, sí, el rosadito, vamos. Entonces todo esto, mire... Acabé de mencionar el cuadrito de color rosado y solo hay un cuadrito de color rosado, chicos. Vamos a copiar eso. Eso es anaranjado. No es anaranjado, es color piel. Solo veo color rosadito. Color piel. Color piel, ya. Ok, ese. Lo mismo. No es lo mismo. Es naranja y rosado no es lo mismo. No importa de qué color es, solo copie. El cuadro color piel. Él dijo que copiamos. Justo. El cuadro rosado. El cuadro color piel. El cuadro color piel. A todos los colores, pero copiamos. Estamos copiando en silencio, gracias. El cuadro piel. Rosado, naranja, como tú le ves. Estamos copiando en silencio, gracias. Elisa, no la veo. No, porque no tengas nada de la cámara. Hay que copiar. La cámara es del otro lado. Villa Mares. Ah, ya, ya está. ¿Y cuál es el teatro? ¿Y qué tenemos que copiar? Cuadro, naranja, rosado, piel, como tú la veas. ¿Dónde estás, Dylan? Si estamos trabajando en clase. Y ya le di la indicación. ¿Ustedes van a visitar? ¿Ví llamar? ¿Voy a poner algo debajo de la boca? ¿Voy a poner algo debajo de la boca? Álvarez, ya copió. Enseñeme, por favor, su cuaderno. Ok, en un ratito lo dejo compartir para que me enseñe. Mi, por si acaso usted sabe, yo ya le tomé cacto. Gracias. Muy bien, continuamos. ¿Cuántos tipos de teatro de sombras hay? Existen cuatro clases de siluetas planas. Una silueta negra, una silueta con perforaciones, siluetas transparentes y figuras móviles. Por ejemplo, silueta negra y figuras promueven una gran expresividad gracias al contorno. No, los niños la adoran, es decir, que se ve como que la silueta completa de toda la forma, ¿verdad? De color neca. Siluetas con perforaciones, perdón, más complicadas combinan la sombra negra con la luz del interior de la figura. Es decir, como que darían el contorno más o menos y pues la luz se vería en el interior y el resto como... Mis, ¿me da permiso para tomar agua? Con pequeños destellos. Vaya, vaya, o tome ahí. Señorita, estoy aquí... Siluetas transparentes son aquellas que no se visualizan tanto y las figuras móviles son aquellas que son representadas por las personas para poder cobrar ese movimiento. Bien, vamos a ver una representación. Vamos a ver una representación aquí de una de las maneras de realizar un teatro de sombras. Clenciamos micrófonos para poder visualizar, ¿sí? Sí. 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 Sí se escucha. De mi dedo en forma altísima, altísima, altísima. Ahora sí, viene la vuelta 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 La vuelta